Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Soy Luis Montesano, soy profesor de la Universidad de Trabajo en el Departamento de Informática en el Grupo de Robótica y hoy voy a contar... Trabajo sobre todo en aprendizaje, antes lo aplicaba sobre todo a robots y desde hace ya unos años pues colaboro con entre todos con Javier Mínguez y la gente trabaja en TTI, están todos ahí, en utilizar interfaces de cerebro computador. Hoy voy a hablar un poco de un proyecto que tenemos trabajando ya desde hace un par de años en el que estamos intentando enseñar a un robot a parte de cerebrales. Es decir, queremos extraer información del cerebro que nos permita decir a un robot que está intentando resolver una tarea si lo está haciendo de forma correcta o de forma incorrecta. Y queremos extraer información directamente de la actividad cerebral mientras el usuario está simplemente observando lo que está ejecutando el robot. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy en los próximos 50 minutos. Entonces, me gustaría empezar primero poniéndoos un poco en contexto y contándoos un poco lo que son los interfaces de cerebro computador y sobre todo lo que aplicaciones tienen y qué aplicaciones tienen y sobre todo lo que aplicaciones pueden tener en el futuro. Probablemente hayan visto ya estas aplicaciones, hayan visto en las noticias, en algún blog, hayan dado información sobre este tipo de interfaces que tenemos aquí. Aquí vemos que básicamente es una sonda que se coloca dentro del cerebro y mide información de la activación de las neuronas en un grupo pequeño de neuronas. Vemos que los dos tienen una parte similar. Este tipo de interfaces han sido utilizados para controlar brazos robóticos, como los que vemos aquí en la imagen. Y han conseguido que estas personas que tienen problemas de movilidad, en estos casos en los números superiores, fuesen capaces de llevarse, por ejemplo, una soclarina o una botella a la boca. De alguna manera, a mí me parece que es un resultado bastante impresionante y bastante prometedor, lo que está permitiendo a unas personas que no tienen capacidad de realizar las mismas de realidad diaria, que simplemente utilizando un interfaz de error computadora es la realidad. Obviamente, si miramos el tipo de interfaz que tenemos aquí, es algo metido en el cerebro, con un dispositivo grande colocado encima, es decir, es una tecnología que tiene que desarrollarse, pero que a nivel del laboratorio ya están los primeros resultados en cuanto a control de robóticos. Esta tecnología es la que vamos a utilizar aquí, es la que se conoce como PCI invasive, porque tenéis que realmente entrar dentro del cerebro y, por supuesto, tener una serie de comunicaciones. No es una tecnología que podemos aplicar a cualquier tipo de protocolo, pero, claramente, ninguno de vosotros estaríais dispuestos hoy en día a utilizar un agujero en la cabeza de que se hay más o menos. ¿Correcto? Sin embargo, personas que tienen estas restricciones y que están abiertas a pasar por todos estos procedimientos para intentar de alguna manera mejorar su calidad. Otro tipo de interfaz del cerebro computador, que son los que nosotros utilizamos aquí, son muchos más sencillos. También habéis, seguramente, oído hablar de ellos. Y son, perdón, son estos gorritos, que se conocen como EEG, electroencefalografía, que, básicamente, te colocas un gorro con un montón de sensores que hacen contacto con la cabeza y que van a medir la actividad cerebral que tú tienes en ese momento. Claro, no van a medir la actividad cerebral como estábamos diciendo antes, dentro del cerebro colocando unos sensores que son capaces de medir información de un grupo pequeño de neuronas, sino que lo que vamos a medir son la suma de toda la actividad cerebral, cómo se propagan y llegan los sensores. ¿Vale? Este tipo de gorros también se han utilizado para tareas de rehabilitación y tareas de sustitución motor. Por ejemplo, tenemos SISEMAS, este es Miquel en la vela, el trabajador en la PL, es amigo nuestro, y esta es una silla de ruedas que no estaréis desarrollado aquí, os lo enseñaré luego, ¿vale? Pero esta es una silla de ruedas que, básicamente, está controlada a partir de la actividad cerebral. Por lo tanto, va en mente a la persona navegar simplemente a partir de la actividad cerebral. Esto, digamos, estaría sustituyendo una capacidad motora que la persona había perdido, con la capacidad de descartarse, la estaría sustituyendo una silla de ruedas, y la silla de ruedas estaría controlada por la actividad cerebral. Por supuesto, existen un montón de otros tipos de interpaces, Joysticks, habéis tenido antes una charla de Exquisito de Comisión, me parece, el conocimiento de gorro, ¿vale? Obviamente, cuando hay otras alternativas más sencillas que el gorro, serían más apropiadas, pero existen algunas patologías en las que esas no son posibles, y el gorro permitiría a esta persona controlar la silla de ruedas. El segundo tipo de aplicaciones que son interesantes en este tipo de VCI de invasivos, y en las que también estamos trabajando aquí en la Universidad de Zaragoza, son las que tienen que ver con la rehabilitación, ¿de acuerdo? Es decir, imaginar una persona que ha surgido un impacto cerebral, y que cuando ha surgido un impacto cerebral se le ha producido la zona motora, en el córtex motor. Si, por ejemplo, ese impacto cerebral se le produce en el lado izquierdo del cerebro, seguramente debe haber afectado parte de los miembros del lado derecho, que se controlan de manera contraria. Esto que se ha trabajado en las células de rehabilitación, en las células de rehabilitación lo que intentan es aprovechar la plasticidad que tiene el cerebro humano para crear líquidos neurales, recuperarlos, y que esa función que has pedido en movilidad se pueda recuperar utilizando zonas del cerebro que han sido dañadas solamente levemente, o en zonas que están alrededor y no han sido dañadas. ¿Cómo se hace esta terapia? Esta terapia normalmente lo que se hace es que, en teoría te tendrían que bloquear el brazo sano para que tuvieses la obligación de mover el brazo dañado, y además hay un terapeuta que te va a hacer una serie de movimientos. Estos movimientos van a pasar de ser primero analíticos, es decir, te van a hacer movimientos de flexión y extensión, movimientos de rotación, y después van a ser ya movimientos más funcionales donde vas a intentar hacer movimientos de alcance, de manipulación de objetos. Por supuesto, el hecho de tener un terapeuta para cada una de las personas que sufren un infarto cerebral, pues es un proceso costoso que, desafortunadamente, no siempre nos podemos permitir. Una manera de permitir que este tipo de terapias puedan llegar a un punto más amplio de la población es de utilizar prótesis de dispositivos robóticos, como los que tenemos aquí, este sería para el menú superior, este sería dispositivos para las piernas, que de alguna manera le pueden ayudar a hacer esa rehabilitación sin necesidad de un terapeuta, o con una participación de un terapeuta que no fuese tan intensiva como está moviendo el brazo constantemente. El problema que tenemos es que hay estudios que demuestran que si la persona no está activamente involucrada en la terapia de rehabilitación, no se produce un efecto terapéutico tan grande como si la persona está realmente atenta e involucrada en la terapia de rehabilitación. Cuando hay un terapeuta al frente, normalmente el terapeuta de una persona tiene cierta empatía con el enfermo que está enfrente y puede él mismo intentar mantener este grado de involucración y de atención por parte del partido. Ahora, cuando colocamos un robot, eso es algo que de alguna manera se puede perder. Si hay un robot colocado en un brazo y el brazo se está moviendo así, para mí es muy sencillo comenzar a pensar en cualquier otro lado. Y es en este punto donde la BCI juega un papel, o por lo menos en los proyectos donde estamos trabajando, juega un papel bastante importante, porque lo que podemos hacer es utilizar la BCI para extraer información que nos diga si la persona realmente está atenta e involucrada en la terapia de rehabilitación. Por ejemplo, Eduardo, que está sentado allí, está trabajando en intentar extraer intención de movimiento, es decir, cuando la persona quiere mover, de forma que la BCI va a indicar al robot cuándo la persona está intentando mover y en ese momento el robot va a comenzar a hacer la terapia. Si la persona intenta mover o utilizar la terapia, a partir de ese momento monitorizamos la atención. Si la persona deja de estar atenta, podemos parar la terapia. Y de esa manera estamos obligando a la persona a involucrarse en la terapia y potenciando el protector de habilidad. Sería una aplicación de este tipo de tecnología. Por supuesto, estas son las aplicaciones más relacionadas con la rehabilitación de la sustitución motor. Existe todo tipo de aplicaciones. En el momento de nosotros somos capaces de extraer información de control de la actividad cerebral. Podemos utilizar esa información, por ejemplo, para hacer pruebas de seguridad para la conducción. Hay grupos de investigación que están trabajando en utilizar la BCI para poder anticipar las decisiones del usuario y que el coche reaccione de manera automática un poquito antes de lo que relacionaría a la persona. Hay que tener un tipo de reacción, pero si queremos frenar y somos capaces de detectar la intención del frenado antes de que realmente frenemos, el coche puede intentar frenar antes que nosotros. Y a según qué velocidad se puede representar una ganancia en distancia de frenado y por tanto en seguridad. Después existen bastantes aplicaciones de gente que está intentando controlar robots. En este caso es un robot humanoide. En este caso, no sé si lo veo muy bien, pero es un aparato que está volando aquí. Si lo veis, es un helicóptero y esta persona está controlando prácticamente esta cerebral. En este caso lo que estamos intentando ahora es extraer información de la cabeza que nos permita controlar el dispositivo de forma parecida a lo que estábamos contando antes con los impasivos. La persona estaba controlando el robot. ¿De acuerdo? Por último, pues también hay gente que está intentando aplicar este tipo de tecnologías a los videojuegos. ¿Vale? Es decir, si somos capaces de extraer información del estado de ánimo o de la intención del usuario podríamos utilizar esta información para comunicársela, por ejemplo, a un videojuego que se pudiese adaptar a estas situaciones. ¿Vale? Esta es una aplicación que encontré otro día dejando la charla, que es un tipo que toca música que tiene que ver con su estado de ánimo. Entonces, hay una serie de músicas preprogramadas y en función del estado de ánimo que tiene la persona, pues, que se lee a partir del PCI, pues, se genera una música que está a ver con su estado de ánimo. Y por último, hay una serie de aplicaciones que están ganando un poco de fuerza en los últimos años que son las aplicaciones de neuromarketing. ¿Vale? Porque las aplicaciones de neuromarketing están interesadas, perdón, las aplicaciones de marketing. ¿Por qué el marketing se ha empezado a interesar ahora en el neuromarketing? Porque los estudios de marketing que se hacen eso hasta la fecha, básicamente se hacen de la siguiente manera. Se coge un grupo de personas, que son las que van a realizar el estudio, y se les hace un estudio, pues, que pueden ver un video, o pueden entrar en un supermercado y ver a la disposición de los productos que han sido pensados para maximizar el método de compra o en función de las marcas que han pagado por diferentes cosas. Y lo que se hace es, se meten a esas personas en la situación que queremos evaluar, y hay dos medidas que se van a hacer. La primera medida es una persona que está observando el comportamiento de las personas mientras están haciendo el visionado del video, o recorriendo al supermercado, o en un escaparate, y va a evaluar el comportamiento de estas personas, va a hacer un análisis conductual. Y la segunda es, estas personas al terminar van a responder unos formularios. Ambas medidas son de alguna manera subjetivas. Y la agente de marketing se ha pasado a interesar en los interesantes del sistema del computador como una forma de extraer información objetiva de las reacciones que tiene el usuario mientras está viendo ese video o recorriendo ese supermercado. Es decir, si yo estoy viendo un video del, no sé, del episodio piloto de una serie, o del nuevo anuncio de Coca-Cola, y a los diez segundos se ha perdido el interés, y vemos que no estamos atentos, pues por mucho que yo después diga en el formulario el anuncio es conjunto, me ha encantado, pues sabemos a los diez segundos que hemos perdido la lección. Esa es la principal diferencia que está intentando ahora elaborar a partir de estas interfaces cerebro-computador. Esto es de aquí un poco la visión general de lo que son los interfaces cerebro-computador, dónde se están aplicando y cuál es el tipo de tecnologías que se utilizan en cada caso. Hemos visto que en el caso del control de movimientos para pacientes con disfunciones muy severas se puede utilizar tecnologías invasivas, mientras que cuando ya estamos trabajando con pacientes con disfunciones más pequeñas por aplicaciones que no tienen que ver con ese tipo de discapacidades, pues lo que utilizamos son EF invasivas. Ok, de acuerdo. Pues ahora voy a empezar a contaros un poco el esquema de un BCI. Cómo funciona, voy a dar unos ejemplos un poco más detallados de cómo se puede controlar un dispositivo con un BCI, y después os pasaré a contar el nuevo paradigma que os quería contar hoy, en la parte final de la presentación, donde os presentaré cómo hemos hecho para intentar que el robot aprenda a partir de esas interfaces. Entonces, ¿cuál es el esquema general de un PCI? Básicamente tenemos un dispositivo, que en este caso es este brazo robótico que tenemos aquí, que está funcionando mientras el usuario lo está observando. El funcionamiento de este brazo, de la información al usuario, que a partir de ese momento tiene que realizar una tarea mental, parece que tiene que hacer algo con su cerebro para generar unas señales cerebrales particulares que van a ser recodificadas para generar controles, comandos, para el dispositivo. ¿De acuerdo? Y el fin de la cuestión es que, cuando yo estoy controlando este dispositivo, voy a tener que hacer una tarea mental que puede tener que ver o puede no tener que ver con la tarea del dispositivo. Yo, por ejemplo, voy a estar pensando en matemáticas cuando quiero que el robot abra la mano, y pensar en música cuando quiero que la cierre. No tiene nada que ver con la tarea, ¿de acuerdo? Pero es esta tarea mental que voy a realizar en función de lo que estoy viendo, y eso va a ser recodificado, va a ser adquirido por el dispositivo computador, por los sensores, va a ser recodificado, transformando en comandos que van a volver al robot para que haga la siguiente acción, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es un control que podríamos pensar que es en bucle cerrado, con una... En función de la tecnología que tengamos, de brilla del cerebro, vamos a tener un bucle cerrado con una atencia más o menos pequeña, pero básicamente el usuario recibe el cintal por aquí y levanta el comandor control, ¿vale? ¿Vale? Ok. Bueno, esto ya lo he dicho varias veces, así que me lo voy a tratar. Simplemente era comentaros la diferencia entre los métodos invasivos, os he comentado que básicamente leen la actividad de unas neuronas en un grupo de neuronas muy pequeño, y en el otro extremo, en el eje, que son esos dispositivos que se han encontrado con los sensores, que lo que hacen es leer la actividad de un montón de neuronas, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que uno tiene una solución espacial muy grande, son cosas que dicen que lo que está pasando exactamente en un punto del cerebro, mientras que otros ponen a decir simplemente, por lo grosero, que es lo que está pasando ahí. ¿Vale? Y como vamos a ver, eso tiene un impacto bastante importante en el tipo de cosas que podemos hacer con el... en el interfaz de los computadores. Voy a hacer primero este vídeo. Este vídeo es control con métodos invasivos. Este mono tiene otra vez el pincho colocado dentro de la cabeza. ¿Vale? Ok. Y básicamente, en un pincho, como hemos dicho, está midiendo la actividad de un conjunto que tiene neuronas, y el mono ha aprendido a modular la actividad de estas neuronas para controlar el brazo robótico. ¿Vale? Y lo que veis en este caso es que ha aprendido a llevar el brazo robótico hasta un bufo de comida que le ponen en ese pincho, agarrándolo y llevárselo a la boca. ¿Vale? Pues el control como va acercándose, como encerra la pinta y como después se lo lleva a la boca. ¿De acuerdo? Este tipo de control ha sido mejorado. ¿Vale? Y ahora, creo que es el mismo mono incluso, le puso este gorro. Y ahora, lo que el mono es capaz de hacer es, es capaz de agarrar una manivela y girarlo. Por otro lado, ya no está haciendo una tarea simplemente de alcance y llevárselo a la boca, sino que es capaz de llegar a un punto y girarlo. Y cuando lo hace bien, creo que recibe una recompensa que es en forma de agua, que se va a dar a partir de unos cubitos que tiene aquí. Entonces, veréis que cada cierto tiempo el mono chupa el hierro exe lo que están dando ahora. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, en este vídeo os explico un poco cuál es la tecnología invasiva, que os ha hablado un poco de eso, os cuenta cuáles son los sensores, cómo se coloca el corte del motor y cómo está leyendo la actividad en esas pocas lunas que os había contado. ¿Vale? 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 ¿Entonces qué ocurre cuando en lugar de utilizar...? O, dejadme de poner los números de atrás... En este tipo de sistemas, lo que ocurre en realidad es que el mono está aprendiendo a modular su actividad cerebral, es decir, la activación de este conjunto de neuronas donde está el sensor, la está aprendiendo a modular de manera a controlar el brazo. ¿De acuerdo? No estamos decodificando directamente que entiende el movimiento del brazo, es decir, no estamos decodificando una trayectoria que el mono quiere hacer, sino que el mono ha aprendido a controlar sus señales cerebrales a través de un proceso de aprendizaje con feedback durante bastante tiempo para llevar el brazo logótico a su boca. ¿De acuerdo? Es decir, ha alterado, se ha adaptado el mono al brazo, ¿vale? A través de un entrenamiento que le ha permitido disparar las neuronas de una cierta manera con ciertos patrones que son entonces decodificados para controlar. ¿Vale? Ok. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos en lugar de con métodos invasivos? Lo hacemos con métodos invasivos. Pues con métodos invasivos lo que tenemos es un gorro con una densidad mayor o menor de sensores, en este caso aquí hay 500 de sensores, ¿vale? Y cada uno de esos sensores nos va a dar una señal temporal de cómo veréis que están altamente correladas. ¿Por qué están altamente correladas? Porque lo que ocurre dentro de mi cabeza se propaga en todas las direcciones y hay un montón de sensores que lo acaban. ¿De acuerdo? Esto de aquí, que nos ha dado de la Wikipedia, es la primera grabación de EEG que se hizo en el mundo desde 1924. ¿Vale? Estas grabaciones eran en papel, escritas, como respecto a categorías antiguos. ¿Vale? Ahora, por supuesto, las tenemos que decías en el horario. ¿Qué ocurre con el BCI? El BCI, básicamente, tiene dos problemas. El primer problema, como ya vosotros sois telecos, ¿no? ¿Correcto? El primer problema es que tenemos un ratio señal de ruido muy bajo. ¿De acuerdo? Eso significa que normalmente necesitamos hacer muchas medidas para poder encontrar el proceso de interés. Eso es un problema para el BCI, porque en el BCI lo que quieres es hacer una medida y tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y la segunda, el segundo problema que tienes es que tenemos una resolución espacial. Eso es lo que he dicho antes. En el fondo lo que ocurre es que lo que estamos midiendo es la actividad en la superficie del cerebro, pero la actividad realmente se origina en el interior del cerebro, en el corte del motor, en la parte que procesan las imágenes, el sonido, etc. Y se va propagando por un modelo del cerebro hasta que llegan los exoes. Y todos vosotros conocéis el problema del octopacting en inglés. ¿Lo conocéis? ¿No? Tenemos cuatro micrófonos, tenemos cuatro altavoces, todos en mezclos tenemos que ir separados. ¿No os suena? Pues entonces lo veréis enseguida, ¿vale? Pero este es un problema parecido a eso, que tenemos unas fuentes que aparecen, un montón de micrófonos que lo pueden leer, pero no sabemos dónde está la fuente. Y de hecho el problema está mal condicionado y es imposible recuperar una solución desde que se ha generado la actividad. Hay un montón de métodos que intentan recuperar dónde está la actividad, pero no se puede saber. ¿Vale? Y debido a estos dos problemas, el tipo de información que sacamos del BCI, como se ve a continuación, es bastante diferente en el no invasivo a invasivo. ¿Cómo se controla un dispositivo con un BCI no invasivo, con el dentro del paquete? ¿Vale? Pues este es un ejemplo, que es del 2011, por lo tanto es una cosa bastante reciente, ¿vale? Donde hay un grupo de investigación que ha conseguido controlar un helicóptero virtual en una pantalla, ¿vale? De la siguiente manera. Ha decidido tres ejes de movimiento, este eje en naranja, este eje en azul y este eje en verde. ¿Vale? Y lo que hacen es que le piden a la persona que para controlar el eje naranja, es decir, para avanzar o retroceder, tiene que pensar en mover los dos brazos o descansar. ¿De acuerdo? Para controlar la altura del helicóptero, arriba o abajo, lo que tiene que hacer es pensar en mover la lengua o en mover encima. ¿De acuerdo? Y lo que tiene que hacer para controlar, girar a la derecha o girar a la izquierda, es mover la mano derecha o la mano izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el context motor estas áreas, mover el brazo, mover la mano, mover la lengua, están en zonas distintas. Y lo que vamos a hacer es utilizar el perfacio del computador para medir qué áreas se están activando y decidir cuál es el comando que está intentando ejecutar la persona. Entonces, aquí tenéis un vídeo de cómo funciona esto y veis que hay un helicóptero virtual en 3D que se está moviendo y la persona es capaz de controlar este helicóptero haciendo esta tarea mental que os he dicho antes. Es una tarea mental que no tiene nada que ver con el movimiento que estamos realizando, ¿vale? Pero hace esta tarea mental consigue controlar y mover el helicóptero a través de estos aros que tenemos aquí colocados, ¿vale? Y es lo que os he dicho antes. La persona en este caso no está pensando para nada en el movimiento. Lo que está pensando es, muevo el brazo derecho, muevo el brazo izquierdo, muevo la lengua, muevo el pie, y eso hace que pueda controlar los huesos a la hora de libertad del helicóptero. Otro ejemplo de cómo se controlan las huesas en BCI, lo tenemos aquí. Este es Carlos, está sentado ahí también. Y, básicamente, este tipo de información son potenciales, son cosas que aparecen en tu cerebro como respuesta a eventos. ¿Vale? La imaginación contral es algo que hacemos nosotros, nos imaginamos un movimiento, ¿vale? Los potenciales, por el contrario, son ondas que aparecen cuando ocurre un evento. Es decir, no los controlamos nosotros, ocurre un evento y entonces vamos a tener ese potencial en nuestra cabeza. Entonces, utilizando este tipo de información, Carlos, Iñaki, Javier Pínguez, y Mauricio creo que fueron, ¿vale? Que hicieron un sistema en donde controlaban una silla de ruedas utilizando la P300. La P300 es una señal que aparece cuando, por ejemplo, estamos pensando en este punto y si utiliza este punto, va a aparecer la P300, ¿de acuerdo? Entonces, se define un mundo interfaz de esta manera. Tenemos la silla de ruedas equipada con unos sensores que permiten el nivel de entorno, que quiere encontrar los obstáculos. Y ahora simplemente al usuario le vamos a presentar un mapa de lo que tiene enfrente de la silla y le vamos a decir que, por favor, elija donde quiere ir, si quiere girar a la derecha, si quiere girar a la izquierda, si quiere empezar el movimiento, si quiere parar, ¿de acuerdo? El usuario simplemente se debe concentrar en la opción que quiere, va a haber un flasheo de estas opciones, el usuario se contenta, por ejemplo, cuenta el número de veces que se ilumina la que él quiere y el sistema, utilizando este tipo de información, es capaz de codificar cuál es el comando que el usuario quiere hacer y después la silla lo ejecuta. Al contrario, en el ejemplo anterior, en este caso, lo que tenemos es un sistema donde el usuario, por la actividad cerebral, elige una acción, ¿vale? Y después, esa acción la ejecuta de manera independiente de la silla. Es lo que se conoce como control compartido, ¿vale? Hay parte del control que lo realiza el usuario, pero otra parte del control lo está realizando en el mismo sitio, ¿vale? Aquí vemos el flasheo, por la razón me estoy pensando en esta, cada vez que se ilumina, cuento, y esto va a crear unas ondas en mi cerebro que yo las puedo medir, las puedo mediar, y encontrar, puede ser, la acción que yo estaba pensando, ¿de acuerdo? Todo este tipo de... esto no es un videoconio, ¿vale? A pesar de las cadenas. Todo este tipo de... todo este tipo de... de controles que os he dicho, como os estaba contando, son tareas que tienen nada que ver con el movimiento. Es decir, si yo quiero mover un brazo y que haga esta trayectoria, realmente, yo no estoy codificando la información de la trayectoria. Entonces, nos podríamos preguntar si sería posible extraer directamente con el BCI información de la trayectoria. Por ejemplo, yo estoy moviendo el brazo así y soy capaz de decir que estoy moviendo el brazo de esa trayectoria. Si eso fuese posible, entonces podríamos utilizar la imaginación motora, pero en lugar de pensar en que estoy moviendo la mano, que estoy moviendo el brazo, podríamos intentar pensar que estamos haciendo la trayectoria, recuperar esa trayectoria del cerebro y mover un brazo robótico de la misma manera que habíamos visto con los invasivos, con el brazo. ¿De acuerdo? Este experimento es una cosa que en el 2009 hubo un grupo de investigación que dijo que se podría hacer, ¿vale? que tiene unos resultados que parece que eran bastante prometedores. Y nosotros también replicamos el experimento. ¿Vale? Con la idea de coger esta información y colocar en un brazo robótico para sobre el tipo de tareas que os he contado de rehabilitación, de controles, etc. El problema que tuvimos es que realmente no funcionaba, ¿vale? Entonces después Mauricio se pasó dos años de su vida luchando con los datos que había adquirido, el vídeo que habéis visto anteriormente, donde básicamente la persona hacía movimientos, grabábamos los movimientos y la actividad cerebral. Y después intentábamos hacer una regresión y entonces intentábamos predecir a partir de la actividad cerebral cuál era el movimiento de la persona. Entonces, los resultados es que cuando hacemos esta trayectoria, esto es lo que se conseguía a partir del EG y conseguíamos algo muy parecido cuando utilizamos datos aleatorios. ¿Vale? Entonces este es un ejemplo de un target, este es otro ejemplo total. Y como podéis ver, aquí los perfiles de velocidad van todos, perdón, las trayectorias van todas al target, en este caso a este, en este caso a este. Y sin embargo, la información que reconstruimos del EG es del mismo nivel de calidad que la que haríamos con señores aleatorias o que tienen que ver nada con el movimiento. Con lo cual, esto es una cosa que está la comunidad intentando hacer, intentar estaría información de trayectoria directamente del EG, que podría solucionar o que podría abrir una puerta a controlar dispositivos con el EG impasivo, pero sin embargo, de momento no se puede hacer. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es lo que yo os quería contar hoy, ¿vale? Entonces, la cuestión es, en el fondo si lo pensamos, fríamente, todos sabemos o tenemos la intuición de que nuestros movimientos están automatizados, ¿correcto? Es decir, vosotros cuando estáis caminando, no estáis prestando en caminar, vosotros camináis, ¿vale? Y estáis moviendo los brazos o vais a agarrar alguna cosa y realmente, incluso, gran parte de la información que necesitáis para hacer eso está automatizada. Y de hecho, hay estudios que muestran que gran parte de la información que necesitáis o de la actividad neuronal que se activa, que necesitáis para hacer esos movimientos, no se produce ya en la corteza motora, sino que se produce, digamos, por ejemplo, en el sistema nervioso. ¿Vale? A lo largo de la asignadora sal, etcétera, etcétera. Con lo cual, es relativamente complicado pensar que vamos a poder conseguir extraer del cerebro toda la información que necesitamos para replicar una trayectoria, porque ni siquiera está ahí. Nosotros tenemos esa información ahí, está automatizada y simplemente lo que hacemos es manejar procesos de más alto nivel, que lanzamos programas automáticos que tenemos ya incorporados en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, partiendo de esta idea, la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿podemos modificar el paradigma de un despacho del cerebro-computador asumiendo que el robot va a ser de alguna manera inteligente y que va a tener programas automatizados, ¿vale?, similares a los que tenemos nosotros. Y por tanto, hay que utilizar información de más alto nivel, información cognitiva, que además esté relacionada con la tarea que queremos resolver, para resolver esa tarea, para hacer la tarea de una manera correcta. Y el paradigma que producimos es este. Es el mismo que antes, básicamente, ¿vale? Tenemos el dispositivo que está actuando. Eso va a dar un punto a cada persona. Y en lugar de que la persona realice una tarea mental, que puede ser imaginación motora, o en tal de número de veces que se trasera el objetivo donde quiero ir, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer es simplemente monitorizar el comportamiento del robot. Va a ver cómo está actuando el robot y va a pensar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y nosotros vamos a empezar a intentar extraer información sobre ese robot de los que está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y vamos a tener que recodificar otra vez, el ruido, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es darle una señal al robot, para que el robot sea capaz de utilizar esta señal del cerebro para aprenderlo, para modificar su comportamiento en función de lo que el usuario está ahí. ¿Vale? Ok. La idea más que nos está clara, en lugar de tener un dispositivo que es tonto, tenemos un dispositivo que es inteligente, pero como no podemos nosotros preprogramar de antemano todas las situaciones, vamos a dejar que el usuario sea un controlador de alto nivel y que sea capaz de decirle al sistema cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal. ¿De acuerdo? Eso que nos va a permitir, nos va a permitir varias cosas. La primera es que no es una alternativa al otro paradigma que os he dicho antes, sino que es una cosa complementaria. Podríamos utilizar cualquiera de los otros paradigmas y utilizar el paradigma que os voy a contar ahora, para simplemente evaluar si lo que hayamos detectado del interfaz de error pintador antes es correcto o no es correcto. ¿Vale? Luego, como os he dicho, usa información cognitiva que está directamente relacionada con la tarea. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? La persona no está intentando pensar en cosas completamente distintas a la tarea, sino que está simplemente evaluando lo que el robot está haciendo. ¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿Vale? Gracias a esto, gracias a que el interfaz de error pintador le va a dar información sobre si lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, el robot puede aprender y se va a adaptar al usuario. ¿Vale? Y esto parece una tontería, pero cuando estamos pensando en aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con rehabilitación como sustitución motora, realmente a cada usuario le gusta hacer la aplicación de una manera y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las preferencias de ese usuario. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente lo que estoy diciendo es que hay una señal de feedback aquí que le llega al usuario y hay otra señal de feedback que le llega al controlador. Entonces, en lugar del usuario tener que adaptar su señal cerebral como ocurre para poder controlar el dispositivo, en este caso el usuario se va a adaptar su señal cerebral y el controlador va a adaptar su comportamiento al usuario. Va a haber una actual adaptación de los dos sistemas. ¿Vale? Y, además, esto puede ser utilizado tanto en invasivo como en invasivo. Es decir, en invasivo estamos controlando con unas señales que hemos aprendido a modular, pero podríamos al mismo tiempo extraer información de si lo estamos haciendo o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal para mejorar nuestro controlador. ¿Vale? Entonces, básicamente hay dos ideas que necesitamos para poder hacer esto. Lo primero que necesitamos es un sistema que permita al robot aprender a partir de una señal que le diga si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Vale? ¿A nadie le suena acuditaje por recuerdo? Vale. Entonces, los algoritmos, básicamente, lo que hacen es modelar computacionalmente lo que nosotros conocemos por acuditaje, por prueba y error. ¿Vale? Como vosotros como aprendéis, por ejemplo, a jugar al ténis. Cogéis la raqueta y la pelota, ¿no? Probáis una vez, dos sales más o menos, le vais dando varias veces y conforme va pasando el tiempo, pues aprendiendo a controlar mejor la raqueta, a darle mejor a la pelota, les aprendéis a jugar al ténis. Pues, básicamente, la idea general, intuitiva de la pelota por recuerdo es esa. Es aprender a partir de prueba y error. ¿Cómo se implementa esto computacionalmente? Básicamente, lo que asumimos es que tenemos una serie de acciones que podemos ejecutar. Entonces, el robot va a ejecutar una acción en un momento dado. Por ejemplo, va a decidir decidirse para adelante. Se va a ir para adelante y cuando se va para adelante el entorno, alguien, un oráculo, le va a dar una señal de recompensa. ¿Ok? Entonces, básicamente, no lo hago para adelante. Si lo estoy haciendo bien, recibir una señal de recompensa positiva. Y si lo estoy haciendo mal, recibir una señal de recompensa negativa. ¿Vale? Y lo que tiene que hacer en ese momento el agente es encontrar una política, es decir, una forma de actuar en el mundo, que le permita maximizar la recompensa a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y no maximizamos solamente la recompensa en un paso, porque a lo mejor aquí me da recompensa menos uno, pero aquí tengo una recompensa de cinco. Entonces, esto va a pasar por un menos uno, otro menos uno, hasta que llego a un cinco, que es donde realmente recupero mi recompensa. ¿Vale? Pero básicamente la idea es, yo actúo en el mundo, el mundo me da una recompensa que hace alguna acción, y yo tengo una forma matemática, ¿vale?, de maximizar la forma de comportarme para maximizar la recompensa. ¿Más o menos te aclara la idea? ¿Vale? Para que os creáis que esto funciona y que se puede utilizar, os voy a poner el vídeo de un colega de trabajo, que se llama Jan Peters, ¿vale?, que está utilizando intensivamente esta idea para enseñar a robots a hacer tareas de lo mágico, ¿vale? Ha enseñado a robots a jugar a los tantos, ha enseñado a robots a meter, dentro de este juego hay una copa y una bolita, y tienes que meter la bolita dentro de la copa, con un movimiento así, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de aprender a jugar al ping-pong. Lo primero que hacen es, hay una persona que le enseña al robot 25 primitivas de movimiento, 25 formas distintas de trabajar a la copa, ¿vale? Esas son estas que tenemos aquí. Ahora, estas digamos que serían esas acciones que os he dicho antes, que el robot tiene a priori que sabe hacer, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que vamos a hacer es combinarlas, ¿vale?, de una cierta manera, y cuando las combinamos vemos que la forma en que actúa el robot no es muy buena, ¿vale? De hecho, ya se volverá a ver aquí, ¿vale? Se robó más o menos toda, pero no lo está haciendo muy bien. Y lo que va a hacer ahora, lo que hace el grupo de jump-peters, es que ahora voy a utilizar el aprendizaje por refuerzo para optimizar esta forma de jugar al ping-pong y mejorar su comportamiento, ¿vale? ¿Qué significa utilizar la aprendizaje por refuerzo en este caso? Significa simplemente que van a colocar cámaras, van a colocar una serie de sensores que van a medir la trayectoria de la pelota, la velocidad, etcétera, etcétera, y en función de cómo resulte el golpe que hace la pala, aquí se irá demasiado alto, ahí se va a hacer la tabla, van a dar una recompensa u otra. Si el golpe es bueno, la recompensa es alta, si el golpe es malo, la recompensa es baja, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que va a aprender el robot, es hacer aquellos golpes y asegurar una recompensa alta, que básicamente significa que van dentro de la tabla, que además no ganan mucha altura, que tienen una cierta potencia, una cierta forma. Y como veis, acabo un cierto tiempo de aprender, el robot es capaz de jugar al ping-pong con esta chica, que no es un coreano, no es un chino, pero se hace pasar la pelota del álbum, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora me creéis, no me da tiempo a contaros más de esto, porque tenemos un tiempo limitado, pero me creéis que es posible implementar algoritmos que aprendan a partir de la experiencia, ¿vale? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros ahora, ¿vale?, para aplicar esto a nuestro concepto de BCI adaptativo, de BCI que es capaz de adaptarse y aprender clases en el cerebro? Como he dicho, el robot va a tener una serie de primitivas acciones programadas que sabe ejecutar, ¿vale? Y nosotros lo que necesitamos es extraer la información de recompensa del cerebro. Queremos que el usuario esté observando el movimiento del robot y que simplemente nos diga el cerebro si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por lo tanto, la pregunta básicamente es, ¿cómo calculamos esta recompensa? ¿Y qué señal cognitiva utilizamos para calcular esa recompensa? Hay una serie de trabajos, ¿vale?, que el que más los conoce señal, ¿vale?, sobre los errores semánticos. Y consisten en lo siguiente. Se le presenta al usuario una frase, España va, ¿vale?, y ahora, cuando sale el resultado de esa frase, si lo que sale concuerda con lo que vosotros pensáis, es decir, si vosotros pensáis que España va bien, correcto. Pero si pensáis que España va mal, cuando aparece bien, lo que ocurre es que se produce un potencial, como SP300 que os he contado antes, ¿vale?, ocurre una alteración en cierta, en el EF, ¿vale?, en ciertas bandas de frecuencia, que va a ser, en este caso, una caída, ¿vale?, una onda para abajo y después un rebote para... ¿de acuerdo? Se conoce como Miss-Files Negativity y se llama M400 porque es negativo y ocurre 400 milisegundos después de que ha salido esa frase que ven correcta, ¿vale?, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿ocurre esto cuando estamos observando un dispositivo que está actuando? ¿Vale?, y la respuesta, eh, perdón, antes de hacernos esa pregunta, siempre os quería enseñar la forma que tiene el ERC, ¿vale? Entonces, este tipo de errores conocimos como potenciales de error, ¿vale?, y podéis ver aquí, básicamente, eh, la forma que tiene en azul los correctos, en rojo creo que son los negativos, ahora no estoy seguro, y en negro tenemos la diferencia, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo es que cuando ocurre un error, ¿vale?, existe una diferencia en la actividad cerebral que pedimos a cuando no ocurre ese error, ¿vale?, ya estáis viendo aquí en negro. Y, además, esto ocurre con distintos errores, errores de feedback, errores de observación, de ejecución, errores semánticos, ¿vale? Y, además, aquí se muestra que esta actividad está localizada, además, en un área del cerebro, se sabe que es el área que está relacionada con los errores y con el tipo de mecanismos de aprendizaje humanos, ¿de acuerdo? La única cosa que os voy a decir aquí es que esto que os he contado aquí, que se ve tan bonito, no es un ejemplo, es el gran amérez, es la media de un montón de ejemplos buenos y un montón de ejemplos malos, ¿vale? Eso tendrá importancia un poquito más adelante. Entonces, la pregunta que os hacía antes, ¿se generan realmente estos errores cuando hacemos, eh, cuando estamos observando un robot que está actuando de cierta manera? La respuesta es que sí. Estos son tres experimentos que ha hecho Iñaki, que está sentado ahí también. Y, básicamente, este experimento de aquí consiste en que este cuadrado azul llega al cuadrado rojo. Entonces, cuando el cuadrado se mueve hacia el cuadrado rojo, es un movimiento correcto. Cuando se mueve hacia el lado izquierdo, en este caso, hacia el lado derecho, es un movimiento incorrecto. ¿De acuerdo? Y vemos que, efectivamente, si hacemos estas acciones, lo que va a ocurrir es ahora tener una diferencia en el olor en rojo y el olor en azul, que es la negra, ¿vale? Otra vez en el gran amérez. Hay una diferencia en la actividad cerebral cuando lo hace bien y cuando lo hace bien. En media, ¿vale? Después, Iñaki probó exactamente lo mismo con un robot simulado, que se podía mover a distintas posiciones en el equilibrio. Entonces, básicamente, le decían que tenía que ir a la escena superior, a la escena derecha, a la escena izquierda, a la escena inferior. En este caso, el robot estaba aquí, en verde. El robot se movía. Si el movimiento se hace al igual, no debería producirse un potencial de error. Y si el movimiento no se hace al igual, debería producirse su potencial de error. ¿Vale? Y vuelve a cumplir aquí. Y después, Iñaki, lo último que hizo fue realmente coge un robot, implementó ese mismo protocolo en un robot. Tenemos aquí un robot. Aquí tenemos una pared de metafilato con los BOAs colocados, ¿vale? En los posibles estados. Y vuelve a hacer un montón de experimentos. Midió la actividad cerebral de las personas en cada caso. Y luego medió las correctas y las incorrectas. Y otra vez vuelve a aparecer una parecida de esas. Tenemos un pico que sube, un pico que baja, un pico que sube y un pico que baja. Y es algo que se repite en los tres experimentos. Por lo tanto, realmente, cuando estamos observando a un robot o a un dispositivo a hacer acciones, este tipo de errores, este tipo de potenciales, aparecen insuperibles en la información cerebral. Aparece mi mente. ¿Vale? ¿Vale? Como os he dicho, estos son grandes averajes. ¿Vale? Es decir, somos capaces de hacerlo cuando cogemos un montón de ejemplos positivos y un montón de ejemplos negativos. ¿Qué ocurre cuando, en lugar de hacerlo así, cogemos simplemente un ejemplo? Es decir, metimos el eje para, pero solamente una vez. En caso de error y en caso de error. Eso es lo que veis aquí. Y esto ya lo tiene tan buena pinta. ¿De acuerdo? Si miramos, cada una de estas es un ejemplo de una acción de errónea, la actividad cerebral asociada a una acción de errónea. Y cada ejemplo de estos es un ejemplo de la actividad cerebral asociada a una acción correcta. ¿De acuerdo? Y como veis aquí, pues sí, hay un poquito más de estructura aquí que aquí. Pero en realidad son mucho más difíciles de diferenciar. ¿Vale? Sin embargo, si analizamos... Tenemos justamente un canal, ¿vale? Yo estaba mostrando un canal, ya tenemos muchos canales. Si analizamos cada uno de los canales, ¿vale? Para cada uno de los experimentos y vemos si existe diferencia estadística entre la condición de error y la condición de no error. Vemos que en los tres experimentos realmente hay algunos canales, ¿vale? En los que realmente hay una diferencia estadística. Es decir, se comporta de manera distinta cuando hay error y cuando no hay error. Y eso es un buen indicador de que vamos a ser capaces de reconocerlo de forma automática utilizando, por ejemplo, un algoritmo de clasificación. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues para los tres experimentos veis en estas gráficas que existen ciertos canales donde aparece azul. Ese azul significa que hay una diferencia estadística entre las distribuciones de la señal en error y la distribución de la señal en no error. Ok. Y de hecho, pues si utilizamos un clasificador, máquina de soporte vectorial, un clasificador que es el estado del arte en clasificación actualmente, podemos ver que efectivamente somos capaces de reconocer los errores y los no errores. Este de aquí serían los errores y estos serían los no errores. ¿Vale? Usamos parte de reconocerlo pues con un ratio más simple atento alrededor del 80%. Esto quiere decir que básicamente cuando la persona está observando al robot y ocurre y lo hace mal, el 80% de las veces somos capaces de decir que lo ha hecho mal y cuando lo ha hecho bien somos capaces de decir que lo ha hecho bien. Ok. Aquí hay un análisis que voy a entrar en detalle. Hemos utilizado el testigo de virus, hemos utilizado la señal temporal del EEG, lo hemos pasado al dominio de la frecuencia y hemos utilizado la potencia de esta señal, por lo hemos combinado. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle, no tengo tiempo, pero básicamente se dice el descombinamiento de las características. Entonces, si sabemos detectar estos errores, ahora es muy fácil hacer un algoritmo de aprendizaje correcto. ¿Qué hacemos? Le decimos a la persona que mira al robot, le ponemos el casco y vamos detectando errores. Si cuando el robot hace una acción, detectamos un error, le damos recompensa negativa. Y si cuando hace una acción, no hace un error, le damos recompensa positiva. Y ahora dejamos que el robot haga esto muchas veces y básicamente el robot va a aprender una política. Que va a ser la política óptima para inyectar al sitio donde el usuario quiere llegar. Y otra vez, os voy a mostrar un vídeo. Este es un vídeo que hemos hecho en colaboración con la EPCB de NoSan y la de Chinyaki también. Y básicamente, este es el tercer experimento que os he contado antes, ¿vale? Tenemos el metapirato con los posibles estados del robot, ¿vale? El robot tiene que llegar aquí arriba. Al principio, no conoce para nada cuál es la acción que tiene que tomar en cada uno de los estados. No tiene ningún problema.